En la que es Te reconozco, valoro y respeto, sabiduría maya Martes 8 de abril del 2019 en el calendario gregoriano En el 2014 trascendió mi padre, un águila magnética Regresó al plano espiritual, uno de mis más grandes maestros Tenemos el día de la serpiente Solar Bolón Chichán El quín o día número 165 De los 260 quines o días del calendario sagrado maya solqui Tenemos un portal de activación galáctica La energía es más intensa Es recomendable mantener nuestra paz, nuestra armonía Estos casilleros en color verde a su lado Pulso con el fin de sobrevivir Realizando el instinto Sello el almacén de la fuerza vital Con el tono solar de la intención Me guía el poder del nacimiento Soy un portal de activación galáctica Entra en mí La serpiente Chichán Es el sello solar maya número 5 La serpiente Es muy importante en la cosmovisión maya Podemos ver en las zonas arqueológicas que se hace alusión a la serpiente Engrabados, pinturas, esculturas Y una serpiente pasa toda la vida pegada a la tierra Se relaciona al cuerpo físico A lo terrenal A lo material A nuestra serpiente interna A nuestra Kundalini Un buen día para meditar Un buen día para responder más a las situaciones En vez de reaccionar instintivamente, emocionalmente Los días serpiente podemos reaccionar en vez de responder conscientemente Un buen día para utilizar la inteligencia emocional ¿Qué acción va a ayudar más en la situación que transito? Porque la mayoría reaccionamos emocionalmente La serpiente nos pide prestar atención a nuestro cuerpo físico Es a través del cuerpo físico de esta experiencia que alcanzamos mayores niveles de conciencia Y el cuerpo habla Esos dolores, esos síntomas que llamamos enfermedad Comienzan a una cuestión emocional Prestar atención a nuestro cuerpo No nada más se trata de tomar una pastilla y ya Como me duele algo y ya quitar el dolor ¿Por qué me duele? La serpiente nos brinda esa fuerza necesaria Para sobrevivir y sobrellevar situaciones tensas Una serpiente cada cierto tiempo se retira y pasa tiempo sola para mudar su piel Un buen día también para pasar tiempo solo sin mudar nuestra piel El tono número 9, numerología maya, la barra y los cuatro puntos Es el tono solar de la intención Con el tono 9 pulsamos la intención Realmente para alcanzar el propósito que nos marca la onda encantada de la tierra Que estos 13 días es prestar atención a las señales que se nos brindan Esas aparentes casualidades son sincronicidades Las cuales si prestamos atención Poseen el potencial de cambiar nuestra vida Y lo hacemos con la energía de la serpiente Elevando nuestra kundalini Nuestra fuerza vital Respondiendo más a las situaciones más conscientes Prestando atención al cuerpo Hablando de la intención Cuando nuestras intenciones son de alta vibración Atraemos la misma vibración Es prestar atención a la intención Un buen día para realmente hacerlo Y también es realizar Realizamos con el tono nuevo Realizar aquello que hemos postergado Es fácil para dejar para otro día lo que se puede hacer hoy Nos guía la energía de el dragón solar Bolón Imich El dragón Imich es el sello solar maya número 1 El dragón es el nacimiento Es el inicio El dragón nos invita a confiar A agradecer Nada nos falta en nuestro camino Evitar preocuparnos, ocuparnos La mente se puede ir al futuro Y preocuparnos por cosas De que va a pasar Y miles de escenarios Y usualmente lo peor Confiar Y confiar no quiere decir Irnos a dormir Y esperar que las cosas lleguen Es caminar nuestro camino Con un corazón abierto Dime que tanto deseas Te diré que tan vacío estás Dime que tanto agradeces Te diré que tan pleno eres El kin análogo El don del día es el don del mago solar Bolón Imich El mago Imich es el sello solar maya número 14 El mago son los chamanes Son los guardianes de los secretos Un mago en luz actúa con integridad Y es un excelente día para ser íntegros Hacer lo que decimos que vamos a hacer Hacer lo correcto cuando nadie nos está viendo Evitar el reconocimiento Porque en sombra podemos buscar reconocimiento El ego Esa personalidad que nuestra mente crea Querernos sentir importantes Etcétera Hay un ego espiritual Y a menudo los magos Pueden perder ¿Verdad? Nos podemos perder En el maya En la ilusión El mago es humilde Y es atemporal La temporalidad El único momento Es el aquí y ahora Es como un aquí y ahora siempre El pasado y el futuro Son construcciones mentales El pasado ya fue Y el futuro nunca llega Siempre es el aquí y ahora El poder oculto del día Es el poder del guerrero entonado Josib El guerrero Sib Es el sello solar Maya número 16 El guerrero nos recuerda Trascender el ego La mayor batalla que enfrentamos En esta encarnación No es afuera Es adentro Es con nosotros mismos Y es trascender el ego La mayoría de las personas Nos identificamos con Con los títulos Las posesiones Ciertas experiencias Que hemos tenido Y creemos una personalidad Nos perdemos Un buen día para cuestionar Con inteligencia Si te resuena la información De otra manera Suéltala No me creas No le creas a nadie Y un buen excelente día Para ser valientes La valentía es Enfrentar los miedos Una persona valiente No es alguien que carece de miedo Así sentimos No Reconoce un guerrero Reconocemos nuestros miedos Todos tenemos diferentes miedos Y los enfrentamos Es una falsa evidencia Que parece real En inglés Fear ¿Verdad? Y bueno El tono 5 Es el tono entonado Para reunir los recursos Que se necesitan Es el poder personal Y el liderazgo El único y verdadero liderazgo Es por ejemplo Si estás en una posición De liderazgo En lo que haces Eres líder por imposición O por ejemplo Y el kinantípode Es el reto del día Y el reto nos los da La El águila solar Polón Men El águila El sello solar Maya número 15 Aquí la tenemos El águila Nos invita hoy A aprender a decir No Ese es el reto El águila es el servicio Es la compasión Pero aspectar en sombra Como reto Nos puede costar El decir no Cuando alguien nos pide algo Y sentimos Que no lo queremos hacer O no lo podemos hacer Una de las mejores maneras Para sufrir Es tratar de agradar a todos Es imposible Vivimos en dualidad O sea Aprender a decir no Cuando lo sentamos Ser asertivo Ser asertiva Ser más compasivos Y brindar servicio No hay mayor llamado Que brindar servicio Transitando el castillo amarillo Sur del dar De la maduración Utilizar nuevamente La inteligencia emocional Es muy recomendable Transitando la luna cósmica El año Que termina el 26 de julio Sentir las emociones Pero no consentirlas Evitar reprimirlas Especialmente con la serpiente Cuando uno siente malestar Hemos reprimido Muchas emociones Y bueno El tono 3 Es la trascendencia Y el cambio Recordándonos Que el cambio No produce dolor Es la resistencia Al cambio Y estamos en un proceso Ahorita De una purificación Emocional Hemos sentido Todas estas lunas Que hemos Super lunas Que hemos tenido ¿Verdad? Todo este año Realmente Porque La mayoría Hemos reprimido Muchas emociones Y bueno Continuando En la onda encantada De la tierra Que ya casi va a terminar Nos faltan unos días más La tierra Estos 13 días Nos ha invitado A conectarnos Con la naturaleza Es la más grande Maestra Resanadora Si tienes oportunidad De pasar tiempo Descalzo En el pasto En la tierra Abrazar un árbol Sentarte con la espalda En un árbol ¿Cuándo fue la última vez Que lo hicimos? La mayoría de las personas Ya Muchos se les hace aburrido Y prefieren ir Como a los centros comerciales Estar llenos de gente Y todo Y cada quien En su proceso Pero de alguna manera Nos damos cuenta Que la naturaleza Nos llama Es ese contacto ¿Verdad? Es ese regreso Si te interesa Conocer más Acerca de ti Acerca de las cualidades Energéticas De tu propósito Dones Desafíos A través de una Sabiduría ancestral Tu carta natal Maya De autoconocimiento Con enfoque terapéutico Es una herramienta Maravillosa Archivo PDF 60 páginas Con información Valiosísima Años Literalmente De investigación Un video 35 minutos Con una Con una Lectura Que puedes ver Varias veces Y eso es De gran ayuda También Hay dos audiolibros Que se dan Gratuitamente Maravillosos Uno de dos horas Los acuerdos mayas Y otro en chamanismo Tu chamán interior Técnicas Ejercicios Prácticas Ocho horas Si te interesa O un curso En Solkin Vía internet Para aprender A hacer cartas natales Mayas Con apoyo personal Vía Whatsapp Visita Factormaya.com Gratitud infinita Por su atención Los reconozco Valor Respeto Luz Paz Amor Y sobre todo Entendimiento En su camino En la que Hay un junacu Eva Maya Emma Ho Luz 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 Gracias.